Quiero que vean justamente esta nota de la nueva Santa Cruz, este proyecto de tecnología y urbanismo que ahora se ha presentado aquí en la Expo Cruz. Bueno, nosotros estamos planteando una propuesta de una ciudad inteligente, eso es lo que estamos mostrando acá en la feria, la alternativa de vivir en una ciudad que sea planificada desde cero, desde cero qué quiere decir, que tenemos el alcantarillado, el servicio de transporte, la luz, internet, todo planificado debajo del suelo, una ciudad con ambientes agradables, con 40% de áreas verdes, entonces una ciudad bien planificada para que uno pueda vivir mejor. Actualmente la ciudad hay un caos, hay un viento y se caen los árboles y perjudican a media cuadra y cosas así, entonces la idea de vivir en una ciudad inteligente es que tengamos todos los beneficios de una ciudad planificada, como les digo, desde cero. Es un emprendimiento totalmente privado, ¿cómo se coordina con el gobierno o es solamente privado este emprendimiento? Bueno, evidentemente todo va planificado, porque son avenidas, son calles inmensas, hay las vías del tren, entonces es una planificación que va de la mano con el gobierno, con las alcaldías, porque este proyecto tiene 6.000 hectáreas, entonces involucra el municipio de Guarne, el municipio de Cotoca y obviamente la ciudad de Santa Cruz, porque une todas las carreteras que van a haber, entonces es una planificación en conjunto. ¿Cómo la gente puede sumarse a esto y cómo puede adquirir un espacio? Bueno, perfecto, nosotros estamos arrancando nuestra primer fase con 68 torres de 15 pisos, y la propuesta que estamos haciendo aquí en la feria es que la gente conozca el megaproyecto, las 6.000 hectáreas, vean la magnitud del proyecto y después de esto, pasen para ver los departamentos que tenemos de uno, dos o tres dormitorios. ¿Los costos en qué medida están o si podemos adelantar tal vez? Sí, los costos están estimados más o menos, que los vamos a dar pasada la feria, lo que estamos dando aquí no estamos en etapa de venta, sino estamos mostrando el proyecto, estamos mostrando todas las ventajas que hay. La oficina la vamos a abrir en la avenida San Martín, frente al supermercado Fidalga, para que nos puedan visitar, ahí les vamos a dar toda la información ya final para que puedan ver. Pero les voy adelantando, los departamentos son sumamente económicos para el proyecto que es, tenemos crédito directo, financiamiento solamente de nosotros, que eso ya es una ventaja, a 10 años plazo, entonces son beneficios que la gente tiene que conocer. Entonces los invitamos a todos para que pasen a visitarnos.